Saludos amigos de Iglesia Viva en Diálogo, soy Micaela Díaz, felices estamos en la casa Cardenal Clemente Maurer, en esta oportunidad me encuentro con Padre Ariel Beramendi, bienvenido Padre. Gracias, gusto estar con ustedes. Para que pues lo podamos conocer, Padre Ariel trabaja en la Secretaría del Sínodo en el Vaticano, así que es un gran invitado que tenemos desde Roma. Padre Ariel, queremos un poco también que nos comente pues qué es esta Secretaría del Sínodo. Bueno, la Secretaría del Sínodo es una Secretaría general permanente que trabaja durante todo el año, es decir, prepara lo que son los sínodos, el antes, el durante, que sería la Asamblea de Obispos y el después, que sería el post, todo lo que es la cuestión de las actas, la síntesis, hasta que el mismo Papa saca un documento con todo lo que él ha decidido después de una Asamblea de Obispos, de una Asamblea del Sínodo de Obispos. La Secretaría General del Sínodo de los Obispos y el Sínodo en general, nace después del Concilio Vaticano II, porque el Papa Pío VI, después del Concilio Vaticano II, quería tener un colegio, un grupo de Obispos que le aconsejen, que le ayuden a decidir, con los que ellos puedan consultarse sobre temas importantes y entonces nace la Secretaría del Sínodo de los Obispos, la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Qué bonito trabajo el que tiene Padre Ariel y en esta oportunidad, tal vez con más trabajo, estamos en el Sínodo de la Sinodalidad, que se ha inaugurado el 17 de octubre de este año, 2021. Queremos que nos comente un poco por qué tres años para un sínodo, ya que durará hasta el 2023. Sí, cambia la dinámica, ¿no? Es decir, siempre los sínodos han sido, eran un momento de preparación, donde el culmen de ese momento de preparación era la Asamblea, la Asamblea del Sínodo, que duraba más o menos tres semanas, normalmente durante los meses de octubre, así han habido el sínodo, los últimos han sido, por ejemplo, dos sínodos sobre la familia, uno sobre los jóvenes, luego un sínodo especial sobre la Amazonía y ahora este sínodo que el Papa ha convocado sobre la sinodalidad. Pero en efecto trae muchas novedades, porque ya se habla ahora, el Papa ha querido que no sea un momento solamente corto, donde el momento cúlmense a la Asamblea de los Obispos durante esas tres semanas, sino que ha querido darle un cariz distinto, donde se abra a la participación del pueblo de Dios. Entonces, hay un camino sinodal, hay un proceso sinodal que va a involucrar a toda la Iglesia. No solamente se va a focalizar en los obispos como asamblea de obispos, sino ahora un camino sinodal que va, entre otras cosas, lo curioso es esto también, y que puede dar lugar a confusión, que este proceso sinodal va a reflexionar sobre el tema de la sinodalidad. Y el Papa quiere que toda la Iglesia hable sobre la sinodalidad. Y queremos entender qué es la sinodalidad. Es importante que se entienda, que todos entendamos los términos, la razón de ser, la esencia de este término, digamos, porque si cada grupo, cada país o cada sector de la Iglesia lo entiende de una manera distinta, se podría pensar que no nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, voy a decir que no es la sinodalidad, que sin duda no es la democratización, por ejemplo, donde lo que la mayoría diga se va a hacer. Es importante entender la sinodalidad como una dinámica esencial de la Iglesia Católica, porque también hay otras Iglesias que tienen el sínodo, pero la Iglesia Católica entiende, cree y ve la sinodalidad como un camino juntos, como la misma palabra, el origen de la palabra así nos lo dice, un camino juntos, un peregrinar hacia una meta, pero todos juntos, donde en ese cuerpo de Iglesia cada miembro tiene su razón de ser, desde los obispos, los sacerdotes, los bautizados, la vida consagrada, etc. Entonces, ahí la sinodalidad es esa dinámica esencial de la Iglesia que le permite avanzar con objetivos comunes, siempre en un diálogo, en un diálogo, una participación. Bonito la definición que nos da Padre Ariel, desde su experiencia queremos que nos comente un poco qué recomendaría usted a Bolivia para vivir intensamente y comprometidamente este sínodo. Bueno, creo que lo importante es comenzar a enterarse, informarse, buscar información, sobre todo contenidos, si vale la palabra un poco, con autoridad o con fuentes fiables de información y de formación, para saber cuál es el proceso, cuáles son las etapas, qué es lo que el Papa Francisco está hablando y reflexionando sobre la sinodalidad. Invitaría a todas las personas bautizadas, a todas las personas que van a la Iglesia, a todos los que van a la Misa, a todos los que van solamente a la Iglesia, a los funerales o al bautizo de un amigo, e incluso a las personas que no van a la Iglesia, que no les interesa o que se han alejado por distintos motivos, a involucrarse, porque es importante en este caso no pescar dentro la pecera, no reflexionar solamente cuán maravillosos somos, sino involucrarse en la reflexión, en la evaluación, en los desafíos que está viviendo la Iglesia católica en una diosis, en una ciudad, en el país, en el mundo. Con el coronavirus, por ejemplo, nuestras vidas han sido totalmente, digamos, transformadas, cambiadas y sin duda, por ejemplo, muchas personas tienen incluso simplemente miedo de ir a las misas porque se sienten que todavía no hay bioseguridad, etc. Hay nuevos desafíos, ya había nuevos desafíos antes de la pandemia y ahora hay muchos más. Entonces, todo el pueblo de Dios tiene que involucrarse, hacer escuchar su voz, su reflexión, con sus esperanzas para la Iglesia, por qué desean de la Iglesia hoy, qué están esperando, qué tipo de acompañamiento necesitan para sentirse protagonistas. Y los obispos seguramente van a ser los portavoces y llevar toda esa síntesis, toda esa síntesis, todo ese pensamiento, todo ese sentir, hasta la asamblea en Roma, junto al Papa, que va a ser en el año 2023, Dios mediante. Muchas gracias por haber aceptado, pues, esta invitación. No queremos irnos sin antes decirles que también Padre Ariel Beramendi es director de Infodecom, una agencia de noticias de la Iglesia Católica, también muy presente en Bolivia. Queremos, Padre, que también nos dedique un mensaje a los comunicadores para comprometernos con este síntesis. Bueno, es cierto lo que dice Micaela, pero es un hobby, es parte de la vocación, dentro de mi vocación sacerdotal. Yo siempre he considerado que Dios me ha dado un pequeño talento, una vocación que quiero, que he querido cultivarla. Es una vocación dentro de mi vocación, como siempre lo digo. Y quiero a los comunicadores animarles a que puedan hacer crecer, como Jesús nos dice, quien es fiel en lo poco también va a ser fiel en lo grande. A veces no tenemos grandes medios, grandes recursos, grandes posibilidades, pero en lo pequeño sí podemos aportar a nuestra comunidad, sin necesidad de inventar el agua caliente. Hay algo que seguramente nosotros podemos aportar en pequeño a nuestra comunidad. Y, bueno, los comunicadores son parte viva, son como una linfa dentro de la Iglesia. Que tienen una vocación particular de hacer llegar en distintos lenguajes, en distintos idiomas, es la palabra del Señor. Y, bueno, los animo a que sigan adelante con sus proyectos, con su vocación. Y agradezco también a la Conferencia Episcopal que nos apoya, que es un aliciente para poder hacer comunicación. Hay libertad de prensa, ¿no? Es un derecho humano poder expresarse. Mucho más en la Iglesia Católica, ¿verdad? Muchísimas gracias, Padre Ariel. Felices de haber contado con este invitado de lujo desde Roma. Nos despedimos con Iglesia Viva en Diálogo por una cultura de la paz y del encuentro. Iglesia Viva en Diálogo es una producción de la Conferencia Episcopal Boliviana.